Soy como soy Y no necesitas decirme nada Yo solamente ando firme Con toda mi manada Hay unos locos Siempre se la pasan de madrugada Y yo solo estoy buscando Lo que tanto he soñado Mucho gusto que tengan un excelente día Para variar hoy les compuse esta rima Soy humilde y no me olvido de lo mío Acepto la vida que me tocó Y también los desafíos Correcto También acepto como soy Aunque mucha raza Me critiqué de más modos Pero bueno de nuevo les traje otra canción Y aunque ustedes no lo crean El amor me pegó Yo no voy a mentir En todo lo que les escribo Llegar tan lejos Eso siempre ha sido lo mío Hago caso a los consejos Que me dio mi viejo Hace nueve años que ya no se encuentra el abuelo Sigo firme Y así siempre seguiré Teniendo lo que tanto quiero Así siempre va a ser Yo te muestro siempre lealtad Y mucho interés Si la cagas conmigo Pues de mierda Embarresé Soy como soy Y no necesitas decirme nada Yo solamente ando firme Con toda mi manada Algunos locos Siempre se la pasan de madrugada Y yo solo estoy buscando Lo que tanto soñaba Sincero Yo soy con todo lo que estoy cantando Jamiento que algún día me estaba pagando Pero regreso con todo y veo que estoy sonando Fue la rima se escribo cuando me la paso fumando Aprendí de varios compas que dieron buen consejo Hoy solo reflexiono y veo el buen complejo Que si le echo chingos de huevos llegaré tan lejos Porque no pienso quedarme con el mismo reflejo Hey Brian Suéltame la pinche instrumental Para que se queden picas con lo que voy a cantar Les voy a decir Que lo que hace falta aquí Pues déjalo forco compa Para andar todos bien gris Wannabe Es como se la viven los de aquí Siempre bien feliz Viviéndola hasta el fin ¿Qué me puedes decir? Si esto yo solo lo escribí ¿Cómo puedes pedir algo que no se queda a ti? Soy como soy Y no necesitas decirme nada Yo solamente ando firme Con toda mi manada Algunos locos Siempre se la pasan de madrugada Y yo solo estoy buscando Lo que tanto soñaba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!